Hola, Andrina. Primero la pregunta clave. El inicio de semana. Los regalos y los peluches que le han traído aquí, ¿seguro son de su fan? ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. Si los regalos, los peluches, todo lo que le enviaron el día viernes, ¿eran sus fans? Por supuesto. ¿Dónde estaba el día sábado? Estaba en rumbo a la playa. ¿Ya? ¿Con quién? Sí, fui a disfrutar un ratito. Creo que me lo merezco ir un ratito a disfrutar. Tomar el sol. Un detox. ¿Fue con su medicina? En realidad, fue a visitar a una de mis mejores amigas que había llegado. No, 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 no es la respuesta que espero. Entonces, obviamente no tuve el tiempo de ir al aeropuerto y obviamente quería disfrutar con ella, reír, pasarla chévere. ¿Cómo se debe? ¿Fue su medicina, Felipe? ¿Yo? ¿Yo? Ahora sí responda, Andreina, que se sepa todo. A ver, voy a contarlo todo. Mi medicina está en el corazón de cada de esas personas que están ahí atrás. Y sí, yo estuve en la playa. Yo no tengo que esconder nada. Estuve con amigos. La cara de Carlitos. Es que siento, hasta acá escucho que el pálpito del corazón no está normal. Está acelerado eso. Pero dígame, pregúnteme que yo le aclaro todo. Chau, chau.